Dijo que vendría a verme. ¿Dónde estará? Dame mi tobillera. ¿Solo si alcanzas? ¿De? Te estaba buscando por todas partes. ¿Qué haces? ¿Olvidaste lo que tenías que hacer? ¿Qué pasa? No, mamá, no podía olvidar eso. Hablé con ellos y vendrán dentro de una hora. También hablé con el proveedor de la comida y ya lo solucioné. Todos los invitados están en el hotel. ¿Y tú crees que eso es suficiente? Ah, señora, discúlpeme, fue mi culpa. Perdí un accesorio y entonces tuvo que ayudarme a encontrarlo. ¿Encontraste lo que buscabas o sigue perdido? Ah, sí, ya lo encontró. Descansen. Voy a ver la iluminación y luego regreso. Siempre pasa algo. Ve a descansar. Ha sido un largo día y fue todo un éxito. ¿Qué te pasa? Dev olvidó algo. ¿Lo olvidó? Te contó todo lo que hizo. No entiendo. ¿Qué olvidó? ¿Mi medicina. Sí. Ay, Suari. Tiene mucho trabajo que hacer. Es la boda de su hermana y es normal. Mi inútil hijo debería estar ayudándolo, pero está presumiendo su ropa. Ya no pienses eso. Dame la receta y yo la compraré. No, hermano. Yo no te pediría que vayas. Yo no, yo no me quejo de él porque sé que él tiene mucho, muchas cosas que hacer. Pero no haría eso. Él nunca la había olvidado. Es algo tan importante, ¿no? Te daré la receta. Gracias, hermano. Gracias. Sí, sí. Gracias.